en este josaurio de plano, llama la atención, es una representación probablemente del monstruo de la tierra y bueno ya en nuestro contexto nos remiten a estos animales extintos, pero llama la atención también Calislawaga, veamos el guerrero, también tiene frontera con este estado pero aquí en este Calislawaga, esta pieza también que llama la atención son curiosidades, parece que es una escultura romana vamos a precisar nuestra búsqueda, hay varios lugares que se pueden conocer como Calislawaga pero este Calislawaga, aprecien los detalles, las barbas, los rasgos, los pómulos, la mirada entonces, llama la atención en la siguiente imagen, voy a apreciar un espejo también las representaciones del fuego de Cuicuelco que también tienen algún vínculo las esculturas platilcas, nos remiten también a esta ocupación también hay elementos de ese tipo, semejantes, proporciones, en forma está este tipo también de representaciones muy expresivas estos cajetes, nuestras aplanaduras aquí vemos esta granidad también vemos esta semejanza con estas culturas tipo platilco a la derecha en la parte izquierda en la representación de cultura de mezcala, con ciertos rasgos aunque aquí ya vemos los rasgos más largos que también le dan otro carácter sin embargo el concepto permanece destacado, también el trabajo en piedra obsidiana, piedras verdes y en este caso podemos también apreciar algunas de estas representaciones tanto de flechas en la parte superior como de representaciones antropomorfas y estos dragones alusiones a estos elementos naturales serpentinos muy interesantes también son abundantes tanto en este estado de guerrero en mezcala y pues en las tumbas y sitios conmemorativos de estas culturas que los mexicas valoraron y también gracias a sus hallazgos podemos apreciar en el museo del templo mayor aquí es un tipo de cerámicas en basto el estilo de piezas que se encuentran en mezcala y también es como se producía este intercambio una interesante representación aquí las piernas robustas y esta mirada también llama la atención en este entorno y que tal ese sombrero ese tocado asombroso también forma triangular un huevo eteo y que estas representaciones también muy muy interesantes parece que el personaje en medio se está tocando una una flautita y otro se está disponiendo a hacer inclusive este de Richard haciendo como un paso una reverencia en una actitud destacada asombrosa que invita también a esta acción esta también como tenemos tuvimos oportunidad de apreciarlo con esa expresividad ese dinamismo estas piezas también con esta reminiscencia o el meca en este tratamiento especial que le dieron al trabajo a calidad y destacado apreciamos esa mirada destacan el asombroso que piezas como estas hayan sobreavivido al saqueo a la destrucción acá regresamos para contemplar otras piezas también llama la atención por la calidad ahí vamos el tocado en la parte superior como un elemento de complemento para ubicar este tipo de representaciones como tuvimos oportunidad de ver también con estos vestidos y estos tejidos y estos tocados en la cabeza con esta alusión y haciendo énfasis en la mirada en la boca en la expresividad impresionante costillar la transformación aquí hay la pieza aquí este es ya también con otra representación y vemos este personaje también femenino aquí podemos verlo completo hay expresividad que tienen estas piezas evidentemente poco se conocen y bueno ya la influencia esta es una tumba encontrada en una ofrenda perdón una ofrenda encontrada en el museo de bueno en el templo mayor en el museo del templo mayor y acompañada de estas ofrendas pues se han encontrado justamente esta estos elementos de cultura mezcala así denominada estas ya son culturas este del golfo tajín aquí está de tlatilco también esta destaca impresionante el tratamiento tlatilco que pues también parece llegó a tener extensión este estilo hasta llegar a estas culturas de mezcala también donde va a haber este tipo de ocupación la vida es la muerte y con eso concluimos este recorrido vamos a seguir en este proceso de revisión de contextualización y para abordar estas algunas de las piezas encontradas en estas tumbas en estas ofrendas mejor dicho tengo muy presente esa palabra en este momento estas son algunas ofrendas de este templo mayor donde apreciamos también este esquema bastante interesante los mexicanos valoraban muchas esculturas en mezcala entonces estas piezas que tienen rasgos y la construcción y es la manufactura en Tenochtitlan impresionante expresividad calidad destacada la lograda aquí en este contexto mezclaban estas piezas que ellos elaboraban en Tenochtitlan y como vemos vamos a hacer un movimiento hacia la piedra verde también de esta zona de mezcala estos collares es una representación de este colibri en esta piedra de parso en zona de guerrero son algunas piezas del norte donde también ese trabajo fue destacado el trabajo de estos caracoles sagrados y pues estas representaciones también de piedra cultura de mezcal igual apreciando esa esa T esa nariz pronunciada también estas máscaras sirvieron mucho de referencia para los mexicas y su y la valoración que dieron estas piezas sagradas que se encuentran en el museo del templo mayor que tal estas piezas conmueven como un círculo y estas cortes les propician este volumen tan tan expresivo siendo alusión a este rostro identidad a este elemento de construcción de constitución de un rostro y de un corazón de forjárselo y unificarlo y expresar y actuar con ese esa en esa máscara en ese espejo también para ubicarse para encontrarse en este tipo de ofrendas donde han sido hallados elementos de varias zonas del anahuac y donde también se ha encontrado evidencia y bueno se han encontrado piezas de la cultura denominada mezcal mucho falta por investigar mucho falta por hacer pero es destacado que los mexicas los hicieran reverencia de estas culturas y pues como tal creo que ha sido un buen ejercicio conocer a estas culturas de mezcala poco conocidas poco valoradas ahorita ya tenemos otra dimensión al respecto de ella y pues no todo es negativo también en ese aspecto es importante tener en cuenta este proceso a continuación pues vamos a ver unos videos que también ya tuvimos oportunidad de encontrar unas referencias a los tlacololeros a lo que son estos tecuanes y pues vamos a hacer en este momento un recorrido por esta danza de los tecuanes para identificar un detalle desde otra perspectiva que tecupe ¡Suscríbete al canal!